¡Hola! Vamos a hacer cosas que pensaríais a lo mejor que no iban a volver en 300 trillones de años, pero sí. Dos cosas importantes. En la lista de mods, que aparecerá cuando vuelva a subir esto eventualmente y todo eso, dentro de un par de días en YouTube y esas cosas, en la lista de mods hay un mod nuevo que he tenido que poner y como realmente no he puesto una lista de mods, he puesto packs de mods. Por lo visto, el de un mod que se llama Fail Lost Targeting, ¿lo tenía activado o lo he tenido que desactivar? Espero que no dé problemas. ¿Quién sabe? Porque estamos en la misma partida guardada que lo dejamos. Y el mod nuevo que he activado, ya digo, aparecerá en la lista, pero es el que se llama... Es un mod que siempre he jugado con él últimamente y por el que se lió parda la última vez, ya que XCOM, Long War, hace unas cosas con la puntería que no me gustan mucho. He intentado... Lo veremos cuando vayamos al siguiente combate, que sea dentro de poco, pero los porcentajes van a ser distintos. He activado un mod que se llama Realistic War... Realistic Aiming Angles, o sea, ángulos realistas de puntería, básicamente. Aún así, sigo teniendo que tener desactivado lo de la ayuda en los porcentajes. El único problema es que he perdido lo de rozar al enemigo. Eso no he encontrado ninguna forma. Estuve tocándole porque, ya digo, no me gusta como lo hacen lo de los porcentajes que te mienten. Me parece... No me gusta. El único problema es que se han perdido los roces, que es una mecánica que a lo mejor puede ser interesante, pero no sé jugar sin los ángulos realistas de puntería. Así que lo he añadido. Aunque técnicamente no sea supuestamente supercompatible de nuevo con Long War porque se pierde la cosa de los roces. No he encontrado ninguna otra forma. Le estuve tocando hasta el código para ver si podía hacer algo para... Para que me mostrara los... Los ángulos de... O sea, los porcentajes de puntería de otra forma. No he conseguido arreglarlos simplemente sin tener que instalar otro modo encima. En lo que hay. Para compensar, he desactivado por fin... Ya que me puse... Toda la historia de este pack de mods, de utilizar un pack de mods en lugar de coger yo los mods que yo quería, era para no tener que molestarme en hacer cosas de estas. Ya que estoy, he desactivado lo de que te aparezca qué enemigos tienen la recompensa hasta que no los hayas estudiado y todo eso. No es... La verdad es que... Me da más ventaja lo que he activado el mod que lo que he desactivado por otro lado, pero me da igual. Lo siento. El mod lo que hace es que si estás en un ángulo en el que supuestamente no haya nada, de verdad no haya ningún obstáculo entre tú y el enemigo, la cobertura le reduzca un poco, vamos, aumente un poco... Calcula de forma distinta el porcentaje de puntería, básicamente. Lo único es que ignora el porcentaje de roce que añade este juego, pero vale. Cosas importantes que dejamos el último día para hacer y que no puedo retrasar más. Vigilancia 6 en Chile. Vigilancia 1 en Sudáfrica. Nos vamos. Es que era muy desesperante y... No. Lo siento, pero no. He hecho ese cambio y ya digo, estará en el enlace en la descripción del mod. Porque es que no puedo jugar. Me he acostumbrado todas las últimas veces que jugué, jugué siempre con Realista y Demi Youngles. Siempre ese mod era parte de los mods que activaba y digo no. Es que no. No sé calcular las cosas con esto y me va a costar muchísimo acostumbrarme. Así que no me voy a... No. 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 El juego me está haciendo trampas con los porcentajes y no quiero. Teníamos una misión a medio. Y es una misión de liberación. Sabíamos... Que después de hacer esta misión nos íbamos a ir. Así que voy a hacer un cambio. Nos vamos a ir ya. Como la misión ya estamos infiltrándonos en ella. Este refugio queda abandonado. Y por abandonado quiero decir... Nos ponemos todos en ocultación. Voy a dejar a dos personas en suministros. Pero básicamente... De aquí nos vamos. Y vamos a empezar a hacer las misiones aquí. Tenemos poquita gente. Pero sabemos que dos... Dos de estas personas... Creo que la gente que tiene ventajas... Quiere decir que son humanos de verdad. Nunca van a ser estos dos. Infiltrados. Sin embargo... No sacamos... La última persona. Chima o Gusu. Creo que dedujimos hace tiempo que no jugamos a XCOM. Primero. Porque se lió con lo de la puntería. Me desesperé y dije... Tengo que solucionar esto. Y estuve un par de días... Mirando las cosas y no jugando al juego. Segundo. Hemos hecho otras cosas. Sonic Origins, etc. Así que... Llegamos tres semanas por lo menos sin jugar. Así que no me acuerdo de nada. Pero creo que tú eras una infiltrada casi seguro. Te voy a dejar en... ¿Alguien se acuerda? Estoy casi seguro que Chima o Gusu era una infiltrada. Pero bueno. Vamos a trasladarnos a esta zona. Voy a poner a todo el mundo aquí en datos. Y honestamente no sé qué ocurre si también pongo en datos a Chima o Gusu. Porque podría ser... Que esto cause alguna especie de emboscada o algo así. O simplemente que aporte menos. No sé si debería dejarla en ocultación. Porque ya digo... Creo que sé quién es el... Creo que esta es infiltrada. La voy a dejar en datos y que le den. Pero bueno. Fuerza de Adven 1, Vigilancia 1. El único problema es que estamos demasiado cerca del territorio donde hay Fuerza de Adven 2. Y la Vigilancia va a subir muchísimo. Así que eventualmente empezarán a traspasar tropas de aquí a aquí. Pero por ahora tenemos que huir. Esto ya digo. Perder el territorio inicial nunca es buena cosa. Pero creo que me voy a arriesgar a hacerlo. Oye, si queríamos irnos a Australia... 80 datos. Tenemos 52. Y por desgracia lo tapa la interfaz. No me gusta que a este juego le guste poner cosas tan en tan en la esquina. Pero vale. ¿Qué más da? El caso es que no tenemos datos. Vámonos. Vámonos a los suministros, pijo. Quieto. Primero esto. No pasa nada si pones un sin cara en datos o similar. Básicamente joden los suministros. Ok. Pensaba que a lo mejor también podrían fastidiar los datos, pero... Me... Oye, ¿teníamos las operaciones? Ah, claro. No puedo iniciar las operaciones porque no tengo la niña de la asistencia porque no lo he creado. ¿Qué instalaciones estoy creando en esta partida? El campo de pruebas. Y retirando escombros que se retirarán enseguida. ¿Qué podríamos poner aquí? ¿Un relé de energía a lo mejor ya? Porque nos va a hacer falta después. Y las bobinas en expuestas están a tomar por culo. Y el campo de pruebas, si le pongo al lado una instalación de drones, contribuye a la energía. Aquí podría poner las comunicaciones, por ejemplo. Supongo que algo así podríamos hacer. Y no sé cómo volver al menú porque ya digo dos semanas sin jugar. No me acuerdo de nada. Estamos investigando cosas también. Buen trabajo. No me acuerdo de nada. Vamos. Oh, ¿ya esto estábamos haciéndolo? Si es que ha pasado algo de tiempo, el problema es que hemos avanzado muy poco en la región inicial. Ay, que es lo peor que puede pasar. Sorpréndeme. Ah, ¿me regalas una armadura? Fantástico. ¿Podríamos experimentar cadáveres? No tenemos ningún... No tenemos dos científicos para hacer el cadáver del oficial. Pero podemos hacer el sectoide. Eventualmente voy a tener que hacer las armas experimentales, aunque ahora mismo no me aporten nada. Ya que lo tengo que hacer en el campo de pruebas. Pero estoy haciendo el campo de pruebas, curiosamente. Esta vez muy temprano, al contrario que casi siempre. Por probar. Vale, el sectoide. Antes el sectoide, de todas formas. Y dame los dineros. Que todavía no los voy a usar para nada, pero dame los dineros. A veces se para esto. Porque algún soldado se ha recuperado, pero me pierdo el diálogo de que se ha recuperado el soldado. Y no me entero de lo que ha pasado, pero vale. Sí. Construye cosas. No tengo dinero. Sí tengo dinero, no tengo energía. Pero no puedo construir energía porque cuesta más dinero. Porras. Siguiente excavación aquí. Y la instalación la construyo en muy, muy breves. En cuanto consiga este dinero. Que no sé si va a ser suficiente. El taller lo voy a construir debajo. Es tontería construirlo arriba. Voy a construir el real de energía. El problema es que me quedo absolutamente sin dinero. ¿Hay algo que quiero comprar? Valas trazadoras cuestan un cristal de hilerio. Juraría que esto antes no costaba eso. Qué lástima. ¿Recordáis cuando os dije al principio del live stream que he quitado un mod y he añadido un mod? Puede que sea un poco mentira. He activado también el mod de poder extraer unidades enemigas del campo de batalla. Lo que no había activado era el mod del fulltone. Porque pensaba que era un mod aparte. Pero es parte del mismo mod. No quería utilizarlo porque es un poco cheto. Pero ahora que tengo aquí la opción... No sé qué hacer. Cuesta dinero. Ese es un problema. ¿Puedo hacer la espada de aleación? ¿Cuándo desbloquea estas cosas? Ah, y el lanzallamas este raro. Pero que utiliza como proyectiles. A lo mejor podría ser interesante. Ah, mierda. Al final sí que le toqué más cosas de las que le toqué. Tío, el fulltone es tentador. Pero, ¿sabes qué? Voy a construir el real de energía. Voy a centrarme primero en la base. No prometo que no construiré el fulltone. Pero intentaré no abusar. Porque eso podría ser cheto en este modo. Y no está muy pensado para el fulltone. También estuve viendo ahí una locura de mods. Que puedes activar de tipos de enemigos a casco porro. Pero me... Me conseguí... Me conseguí limitar y no activar mods ahí a lo loco. Lo que pasa es que hay que activarlos de una forma distinta. Aposta porque son mods que estaban pensados para antes de que saliera la versión oficial del Long War of the Chosen. Y conseguí no activarlos. Pero pensaba que no había activado lo del fulltone. Porque pensaba que era parte de lo de extraer cadáveres. Porque extraer cadáveres jugándotela, teniendo lo que cargar con ellos, me parece justo. Pero el fulltone me parece un poquito más injusto. Pero a lo mejor lo acabo utilizando después de todo. Porque que le den. Me han mostrado porcentajes falsos. Es mi venganza. Yo que sé. Chetos. De nuevo. Tengo que abandonar esta zona. Aunque esta misión obviamente la haremos. Pero... No quiero que suba más la vigilancia. Es demasiado. La otra vez me arriesgué. No funcionó. Y están ya en tecnología 3. Tío, esta partida aún así puede que la hayamos cagado ya. Es posible. Con esas malas suertes seguidas que ocurrieron. Y definitivamente no tuvo nada que ver conmigo. Fue el... Fue el gobierno. La culpa la tiene la sociedad. ¿Por qué se está parando esto cada dos por tres? Y no me está mostrando los mensajes de que se ha recuperado alguien ni nada. ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Son mods que ha activado. ¿Cuántos mods hay? Hay un problema. Esta misión iba a ser extremadamente leve. Pero ha aumentado la tecnología de Advent. Y a lo mejor la vigilancia o la fuerza o algo así. Entonces es... Estoy en medio. Es muy leve. Muy leve. No extremadamente leve. Es por la fuerza. La fuerza ha subido en mal momento, como siempre. Entonces la misión no es el resultado que esperábamos. Pregunta. ¿Esta era una de esas misiones en las que he enviado a tres personas... ¿Cuatro personas solamente? Potenciar. A ver. ¿Podríamos potenciarlo? ¿O podríamos sacrificar ya este territorio de verdad? ¿Qué cuatro personas a lo mejor van a morir? Voy a hacerlo. Que es lo peor que puede pasar. Mira el pelotón. Podemos mirarlo entrando a la misión. No tengo... Muchos datos. Necesito los datos para ir a una tercera región. Así que... Os toca morir. A mí no me lloréis. Si os morís. De eso va. De que os muráis. A salvo si voy yo. Entonces no. ¡Ah! ¿A quién le toca morir? Al parecer, los alienígenas han capturado un VIP vital para los esfuerzos de la resistencia. No sois tres. Creo que sois tres y alguna clase especial que no se muestra o un robot. Rescata al VIP. Evacuarlo lo más rápido posible. No sois tres, ¿verdad? Creo que llevo al robot. ¿Verdad? Vamos a tener que... Dios, no me acuerdo de jugar. No sé qué clases llevo. Llevo a un robot. Menos mal. Posición del VIP confirmada. Procedan a reunirse con él y eliminen a todos los contactos enemigos. Va a haber que... Espero tener bastantes turnos. Necesito turnos. 18 turnos. Vale. No os preocupéis. Sé lo que me hago. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuánta gente puede explorar? Empezamos ocultos. Eso siempre es una buena ventaja. Tenemos al segador o el guerrillero o guerrillero. Que tiene habilidades chetillas. Podemos explorar con follicle definitivamente. Tenemos lanzagranadas. Solamente... Oh, Dios mío. Tú te quedas bien en guardia. Tú tienes el botiquín. Pero no sois la gente más sutil que se haya visto nunca. ¿Sabes? Muchas granadas y muchas misiles e historias. Nada que es lo peor que puede pasar. Follicle necesito visión sexual. Inocentes que me la podrían liar. Y sabemos que hay de 10 a 12 enemigos. Véase. Ha hecho la animación más rápido. Sestoide. Creo que esta es la clase nueva. Del pack de mods. El que te podía... Podía hacer algo. No me acuerdo que podía hacer. Pero podía hacer cosas especiales este Sestoide. Pero es débil cuerpo a cuerpo. Tenemos uno cuerpo a cuerpo. Por lo menos. Están muy cerca del VIP. Voy a tener que subir a este edificio para poder vigilar este otro edificio. Pero... La pelea va a tener que ser grande, seguro. Es un mapa relativamente pequeño. No sé cómo meterme por aquí sin llamar la atención. No sé cómo meterme por aquí sin llamar la atención. Hemos visto al... Teníamos a ese inocente visto. Pensaba que el camino que me iba a llevar no iba a ser a través suyo. Pero solo lo hemos visto de forma temporal, no definitiva. Por eso he decidido pasar por allí. ¿Esto es un problema? Pero puede ser no tan malo. Voy a hacer que huya. Cuando un inocente huye, debería dar ligerísimamente la alerta. Debería hacer ruido. Lo cual los de Advent deberían oírlo y venir hacia mi posición. Si vienen a mi posición, aún puedo aprovechar la guardia. O eso espero. Dime que llegas al otro tejado con el gancho. Maravilloso, porque esto me va a hacer falta luego. Por favor, venid a mí. Necesito que vengáis a mí. Es la única solución. A esta cagada. No era quien esperaba, pero al fin y al cabo que empiece el combate. Voy a tener que mantener la posición, jugar a la defensiva y luego ya ir. ¡Eh! Sí que tiene evasión. Sí, pero no. ¿Veis? Fijaros. El problema del mod este que he activado. Primero, me muestran los porcentajes de verdad. Comprobado. Estuve haciendo... Hoy no hay apuestas. Tío, no sé ni a qué estamos jugando. Ya activaré eso cuando me acuerde de que son cosas que tengo que activar. Ahora mismo ya es un poco tarde para activarlo con esta cagada. Eh... Que no aparece el porcentaje de roce. Es lo único que quiero decir. Es un problema. Y nunca... He hecho un par de partidas de prueba de nuevo. Eh... Y el porcentaje de roce... Nunca he rozado a ningún enemigo. O sea que el porcentaje de roce está desaparecido con este mod. Me temo, pero bueno. Vale. Estos enemigos ya no sabemos si están ahí, lo cual es un problema. Espero no verlos. Ok, vale, no. Esperaba tener que gastar dos turnos, por lo menos para esto. Espero que necesito que vengan hacia mí. No me quiero poner aquí, es arriesgado. Aquí vemos más el pasillo, sabemos que había dos enemigos por ahí. Voy a tener que ir entrando por este edificio y a ver si cuela y van viniendo poco a poco. La única forma de la que salgo vivo de esta misión es si me lo tomo con calma. No esperaba que vinierais por aquí. Tío, estoy sacando una mágica a los drones. Que me podrían fastidiar eventualmente, pero preferiría hacer la emboscada, ¿sabes? A algún otro más importante. Ni siquiera te hemos matado. Muchos fallos, ya lo sé. Pero bueno, le queda un toque. La niebla roja debería seguir estando activada, salvo que al tocarle a los mods se haya liado parda, pero espero que no. ¿Hacia dónde puedes ir con el gancho? Es que el gancho es una cosa que merece mucho la pena guardarse para luego, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Así que dame un minuto. Los porcentajes los he comprobado bastante y creo que no me están mintiendo ahora estos porcentajes. Estoy bastante seguro porque, ya digo, hice bastantes pruebas de distintas formas. Lo único que este mod es un poquito más... Si de verdad hay algún objeto entre medias entre el enemigo y tú, te dice no, no lo estás viendo y ya está, ¿sabes? Que normalmente XCOM sí que de vez en cuando es como cómo demonios estoy viendo a ese enemigo, ¿sabes? Pero he usado bastante este mod en todas las partidas que he jugado. O sea, que estoy acostumbrado a los porcentajes que me dice este mod y a creérmelos. Siempre uso este mod. El realistic war, el de los ángulos de puntería, vamos. Siempre. En todas las series anteriores estoy seguro que los he utilizado este mod. Tengo que avanzar ligeramente. Tendría que haber aprovechado para recargar, posiblemente. Pero mejor quedarme en guardia. ¡Eh, mira! Es una Burger Advent. Me acabo de dar cuenta que ciego estoy. Están acertando, lo sé. Eso no es lo normal. Con lo que hemos hecho hasta ahora. Y solamente he activado ángulos... O sea, la dificultad sigue siendo la misma y todo eso. Solamente he activado el mod de los puñeteros ángulos de ataque. El realistic aiming angles. Solo he matado a los dos robotitos. Y sé que aquí hay dos enemigos, pero se han podido mover perfectamente. Quieras que no, tengo que ir avanzando poco a poco. Espero no liarla. Ni hacer muchos clics derechos sin intención. No, por cierto. Pero no hablamos de eso. Vale, bien. Tío, ¿dónde están los enemigos? Debería tirar alguna granada, porque las granadas de verdad... Atraen mucho la atención del enemigo, pero... Necesito recargar. Quedan 15 turnos. No son pocos turnos, pero tampoco son muchos turnos. Hostia, si los se hubiera preparado mejor. A ver qué vemos aquí. No quería hacerlo, pero lo tengo que hacer. Este turno no me voy a mover mucho, pero me voy a posicionar mejor para una posible futura batalla desde este edificio. Sin embargo, no quiero ver nada nuevo. En el turno siguiente, tengo que estar seguro de que puedo llegar a alguna cobertura buena y empezar a liarla. Escanea, 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 que se me olvida que puedo hacerlo. ¿Dónde están? Se han movido, seguro, esos dos. ¿Se habrán ido para la izquierda? Si el ruido lo hemos hecho por aquí. Oye, por cierto, esto es un fallo que puede ocurrir en algunos mapas. Custom, y este mapa debe ser custom, pero esto no debería estar aquí volando en el cielo, pero vamos a ignorarlo. Me acabo de dar cuenta. Atención al detalle 3000. Bien, me gustaría ir a ese tejado, así que... Tú tienes... Tu primer disparo de reacción está garantizado que acierta. Tengámoslo en cuenta. Pensaba que tenías lo de quedarte en guardia si habías corrido, pero no es el caso. Tengo que dejarte en guardia en sitios buenos. De todas formas, la cosa es la misma. Como sabemos que no hay nadie por aquí, sube arriba. Porque tú tienes buenas guardias. Tú tienes buenas guardias. Leer las habilidades de los personajes va a ser importante en esta misión, por Dios. Y a lo mejor no acercarse a los humanos también hubiera sido bueno. Estamos ahora mismo en alerta amarilla. Debería gastar un protocolo de escaneo, pero sabemos que no hay nadie extremadamente cerca. Y cuando digo sabemos, digo ya veremos. Robot, muéstrame esto. Y luego te dejo... Hago el protocolo. El protocolo debería llegar más lejos que mi propia vista, espero. Amigo. Están en el tejado. Y ahí es... ¿Dos celatid? Esto tiene que ser un grupo de dos celatid más el sectoide nuevo. Que en la otra misión en la que nos la liaron para también eran dos celatid y un sectoide. Se repite la historia. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Primero, el vigilante de advent sí que me muestra que tiene recompensa. Y el group también. Estoy absolutamente seguro de que he desactivado que me muestren esto. Luego lo vuelvo a comprobar, pero... No he hecho un análisis del celatid. Lo he escaneado. Cuando haces un escaneo también cuenta que te muestran las recompensas. Tenéis razón. Es verdad, es verdad, es verdad. No los estoy viendo, solamente están escaneados. Literalmente con el escaneo también te lo muestran. Anda, me está mostrando cosas bastante, bastante lejanas. Bien, y sabemos que el tío que vamos a rescatar se llama Santiago Santiago. Buen trabajo. Tejado contra tejado sería lo ideal. Intentar no descubrir ese grupo de celatids. Y este grupo está muy atrás, no me preocupo de ellos ahora mismo. ¿Cómo? En esta esquina no los vemos, ¿verdad? Los ángulos de visión aquí son de no fiarse. Tú estás en todas las escaleras en medio. Necesito que alguien se mueva. Yo no puedo iniciar esto, a no ser... Ah, no llego. Una garnada bien lanzada ahí sería divertido, pero... Tengo un tío que lanza misiles. ¡Uh! El misil sí que debería poder llegar fuera de mi rango de visión, ¿verdad? Sube arriba. Mierda. Estoy un poco lejos. Lo de arriba realmente no es que vienen refuerzos. Es una cosa que me extraña. Que no hayan podido hacer todavía. Se están moviendo. Si eso parece es que se están moviendo. Por favor, vení a mi ángulo de visión. Necesito matar a alguien sin que me veáis. Es literalmente la única forma porque la he cagado. En camino no es refuerzos. Nada. Por algún motivo, Long War puede introducir un montón de cosas visuales nuevas en la interfaz, pero no puede cambiar el letrero de refuerzos inminente que aparece ahí arriba. Eso significa que es alerta amarilla. Ya está. Por algún motivo... No sé, me extraña que no hayan podido cambiar eso. Voy a tener que gastar de inmediato mi segundo protocolo de escaneo. Es el momento más crítico ahora. Se han movido, pero se han movido hacia atrás. ¡Oj! ¡Por qué poco! Cuando se pone rojo sí que son refuerzos de verdad. Y ya os avisaré yo cuando se ponga eso rojo. Ahora el problema es que mi puntería va a ser basura. Tío, otro turno perdido. Siguen quedando 12 turnos. Esto podría llegar. No me puedo arriesgar. El problema es que he fastidiado mi escaneo. En el siguiente turno sí que podría dispararles y llegar el misil a lo mejor. También podría ser que se muevan más cerca de nosotros. También estoy pasando el tiempo. Lo cual es malo, pero... ¿Dónde están? Han bajado todos abajo. Han tenido que bajar todos hacia abajo. Se está desincronizando el audio. ¿De todo o yo? ¿O el juego? Y eso no es bueno ser. El otro día no se desincronizó. Confirmarme, sí. Cualquier problema del audio, porque hemos tenido problemas últimamente. ¿El sonido ocurre cuando tiene que ocurrir? Véase. Por favor, es importante. Ya digo, cosas de la capturadora nueva. Entonces, nada. Paranoia. Vamos a lo que vamos, que tampoco lo estamos pasando bien, sin necesidad de que se líe parda de esta manera. Había otro grupo por detrás. Un grupo a la izquierda. Espera un momento. Calculemos. Cuatro soldados. Cinco, seis, siete. Ocho, nueve. Más dos. Once. Y esta partida tiene de diez a doce soldados, ¿verdad? Por lo tanto, esos tres grupos de enemigos son los que son. No hay más. Si tenemos un poco de suerte, el grupo este que se está metiendo por aquí ha seguido avanzando para atrás. Y a lo mejor no tenemos que luchar contra ellos. Lo que quiero decir con todo esto es que el grupo de enemigos con los que tenemos que luchar mínimo van a ser el grupo de aquí abajo y el grupo de ahí atrás. Mínimo. Así que va a haber que empezar a avanzar de alguna forma. Y mi apuesta es avanzar por el lado. Por aquí atrás. No nos pueden aparecer enemigos por detrás. Eso siempre es de agradecer. Y hay coberturas bastante decentes. El único problema es que vamos a ver. Y esos inocentes se han movido, por lo tanto, hemos alertado ligeramente al personal. Espero que ir muy por atrás merezca la pena. Y no me vean. Vale. Tenemos nuevo camino. Vamos a dar más vueltas que un tonto. Pero esta misión es muy crítica. Hay que hacerla y tenemos tiempo. Y están cerca. Y lo sé. Posiblemente lo veamos ahora. Ahora que no estoy en guardia. Tengo misiles. No voy a dudar en usarlos. Si quería ver a alguien era ahora. Por usar el misil. Vale. En guardia entonces. Joder. Que poco corremos. De verdad. Eso va a ser un problema. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Haz más ruido, hombre. Tengo el gancho para llegar al tejado. A lo mejor han vuelto a subir al tejado. Espero que no. Porque estarían en altura ellos. 11 turnos. Los turnos bajan. Son bastantes, pero van bajando. Por aquí. Ok. Oye. Al final con la tontería de liar la parda con los mods y todo eso. Tengo que decir que la semana que viene. Hoy es el único live stream que va a haber esta semana. Obviamente. Ya es domingo. Difícilmente va a haber más. La semana que viene. Ay Dios. Estamos debajo del detector este fantasma. Espero que no cuente como zona de detección de verdad. A estas alturas ya da igual, pero. Esta semana. Esto es una cobertura completa. ¿Qué haría el zorro? Vamos a ver a alguien. Y la gente no está en el mejor ángulo. Esta semana va a haber live stream. La que entra. Pero la semana que viene y posiblemente la otra posiblemente no va a haber ningún live stream. A lo mejor ya está. Sí, hasta agosto. Ya avisaré. Esta estructura defensiva. Tiene pinta de que podría haber enemigos ahí. Entonces ya avisaré. Pero bueno, la semana que viene todavía hago live stream. Así que no pasa nada. Tú no tienes por qué estar cerca de los enemigos porque voy a lanzar un misil. Contigo. Así que si tienes que verlos, que sea una distancia prudencial. No era a ti precisamente la que te quería ver. Tú eras el que estabas en la parte de la izquierda. Este grupo de enemigos es peligroso, pero bueno. Estás al lado de un coche. Y sabes que le decimos a los coches, ¿verdad? Efectivamente. Dios mío, la voy a liar parda. Hay objetos entre medias que podían parar el misil y a lo mejor hacerme daño a mí mismo. Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Explota ese coche. Gracias. Ok. Se acabaron las tonterías. Misiles a todo el mundo. Es la única forma en la que salimos de esta misión vivos. Y lo sabes. Fastidiar la estructura a este tío la verdad es que no va a valer para nada, pero... Podría quitar futuras coberturas. Podría quitar futuras coberturas que podrían funcionarme a mí. Está en altura. Esto no va a hacer que se caiga. El celatiz vuela, ¿verdad? ¿Qué pasa si le quito el suelo de abajo a un celatiz? Hay una forma de averiguarlo. ¿Verdad para una sorpresa? Eh. Ni fu ni fa. Vale. Ahora podemos correr un riesgo muy grande e intentar subir a una altura aquí. En la que poder ver cosas que no son este grupo de enemigos. Podría intentar subir aquí a medio. Aún así el ángulo creo que es un poco... El ángulo me parece malo porque está esto en medio, pero... ¿Podría ser un buen ángulo? Esto es demasiado arriesgado. No puedo hacerlo. Pero este grupo de enemigos es el grupo de enemigos que estaba aquí. O sea que... Pueden aparecer todo el grupo de enemigos. No es bueno. Necesito ir por atrás. Para no ver a nadie. Mi idea es... Una cegadora. Obviamente. Pero también me gustaría cambiar de posición antes. No es mucho movimiento, pero bueno. 60%. Antes de la cegadora vamos a ver si el robot puede llegar a atacar a los enemigos. Porque está un poquito lejos. No sé si me enamora esta posición. Y acabo de alertar a esos inocentes. O sea que otros grupos van a venir a mi posición. Menos mal. Si puedo hacer que tengan niebla roja además a ambos grupos. Aunque esto podría matar. Mínimo 4 de daño. Merece la pena. Merece mucho la pena. Aún así... ¿Cuántas cegadoras tengo en el equipo? Dos cegadoras. Vale. Puedo usar una ahora. Es que está con toda la vida. También puede ser que lance una bomba de veneno. ¿Puede hacerlo si está cegado? No estoy seguro. Merece la pena aún así creo. Por segundo grupo. Necesito que entres en acción. ¡Al robot! Ok. Vale. Necesita puntería de todas formas. Guay. Estás sin cobertura. Estás sin nada. Te podemos atribillar fácil. ¡Refuerzos en camino! ¿Ves? A esto me refiero. Cuando se vuelve rojo. Eso sí que es que vienen refuerzos. En otro caso es color de su alerta. Por eso tenemos que huir de este continente porque este continente está demasiado vigilado. Me voy a Australia con los canguros. Vale. 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 El que tenía superpoderes en guardia. Necesito que te quedes en guardia. El resto. Atribillar a ese. 69. Nice. Pero por otra parte. Mátalo. Has acertado. Bien. Tú eres quedarte en guardia. ¿Cuánto quiero moverte? Robot. Oh, oh. Un momento. ¿Qué? Ah. Ok. Por un par de cuadrados. Como siempre he visto cosas que no quería ver. Ese Celatip tiene niebla roja. Estás detrás de una cobertura. Él es un francotirador. Tienen que pegarle al francotirador. No queda otra. Por un momento el dibujo de mí también me ha hecho pensar que era un Celatip. Un bicho de esos bolas. Digo. ¿No puede ser? Es demasiado pronto. Es que tiene un icono especial. El hijo mío. Parte buena. Si subo aquí estoy seguro que no voy a ver nada más. Parte mala. ¿Pueden subir ellos hacia mí? ¿Tenéis alguna forma de subir cercana? Sí. Eso es malo para mí porque me flanqueáis. Ha. Ventajas. Ignorar blindaje. Guay. Dispara y huye. Cuando flanqueas a alguien. Si anotas una muerte en tu turno, el próximo atalle contra ti fallará. Voy a contar con eso. Nueva estrategia. Nueva estrategia. Porque la tengo que liar, parda. Aún así sigue siendo 60. Mierda. Rezar. Mierda. Mierda. Vienen refuerzos. Recarga. Y honestamente. Quédate en guardia. Porque tu disparo va a acertar a sea quien sea. Y quiero que aciertes a estos. Son esos dos normalitos, por suerte. Vienen en el peor ángulo del mundo, por desgracia. Estamos rodeados. Pero esto acierta. Por eso te dejan guardia. No es todo lo malo. Pero es un poco malo, aún así. Eh... Solo me ha quitado la defensa... Hablativa. Una granada tenéis muy fuerte ahí. Os lo voy a decir ya. Robot sobrevive, por fa. Tonto en guardia. Uf. Oye, estoy disparando más veces de los que hay personajes aquí. No puede ser. Eso es malo. Eso es malo contra los robots, ¿cierto? Oh. Gracias, niebla roja. Definitivamente está activada. Ok. La misión de derivación... ¿Me dejáis jugar a mí? Por fa. ¿Qué parte de que estoy suicidando personajes no habéis entendido? A ver. ¿Qué haría el zorro? Ah, tú tienes el... Pero no llegas. Vamos. Ni de blast. No tendré otro misil contigo, ¿eh? No sin tener que moverme. No llego. Es que la granada está ahí. Si es que está ahí. Pero no hay forma de que no vayan a reaccionar. No me han quitado mucha vida con el robot. ¿Podría... ¿Solo 48%? Ah. Es verdad. Este soldado todavía está ahí. Joder. Oye. Ocho turnos. Cegadora. Si siguiera teniendo la cegadora arriba no sería problema. Porque podría quitar la vigilancia del vigilante. Un lanzagarnadas. Mi reino por un lanzagarnadas. De verdad en el que poder llegar. Es que es justo. Por cierto, queda otro grupo. Con... Un sectoide y un soldado, creemos. ¿Cuánto quieres ser un héroe? Porque tenemos un ángulo en el que él... Se supone que nos vigila, pero es que no debería. Te lo voy a decir así. El único problema es como en este tejado sea donde están. Solo hay una solución a este problema. Lo primero, voy a librarte del Celatid. Necesito librarle del Celatid. Me da igual. Protocolo de ayuda aquí arriba. Voy a seguir con mi plan como si este Celatid no estuviera. Con un poco de suerte vuelve a fallar. Y ahora... Protocolo de escaneo. Para ver si aquí arriba están los dos que faltan. No están. Puedo continuar con mi plan. No me veía, de verdad. Me ha engañado la señal esa. Giros a la porra. Este debería pegaros a los tres. Me ha engañado el juego. No tenía que haber gastado tantas cosas ahí. Podía haber disparado con el robot al Celatid. Ya no hay guardia, así que... Para terminar... Bonitos flanqueos. Y sin embargo esperaba que esto llegara. En cuyo caso, si matas al francotirador, pienso que nos quitamos de encima. No me falléis los 80 o 70 por ciento ahora. Es el momento de no fallar estos disparos. Si os morís es culpa vuestra. Tú tenías que estar muerto. Menos mal que estás tonto. Huye, 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 huye. Además, me mostrarías dónde están los otros dos soldados. Porque usualmente cuando un soldado huye, pero no está huyendo, suelen huir hacia donde está el otro grupo. Y me desvelaría, bueno, y fueron... No sé cómo has sobrevivido. Menos mal que te he puesto detrás de una cobertura. Celatid, te toca. Y el otro soldado que... ¡Ah, mira! ¡Ah, no! ¡Es otro de estos! O sea... Pero, ¿no había un sectoide normal? ¿Eran los dos sectoides abjurer? Eso es malo. No lo hagas. Gracias. Todo el mundo ha fallado. No ha ocurrido nada en este turno. Excepto... Este turno era de relleno. Menos mal. Mucho drama, pero luego poco, poco argumento. En realidad no ha ocurrido nada. Ahora estás en una posición muy guay para hacerle cucutras a alguien. Pero el tonto del vigilante se ha vuelto a quedar en guardia. O sea que el turno anterior literalmente no sirvió para nada. Básicamente. La turdir es 90. Me lo estoy empezando a plantear. ¿Qué haría el zorro? ¿Qué haría el zorro? Estamos rodeadísimos. Pero esto es todo lo que hay. Por otra parte estamos peleando contra todo lo que hay. Vale. Este adven... El francotirador puede morirse fácilmente. Me encantaría llegar a esos dos de atrás. Que se mueren los dos. El problema es que voy a tener que desatar un disparo de reacción. Por otra parte... El que va a hacer un disparo de reacción tiene uno de vida. Eso es mucha niebla roja. Y esta cobertura es tentadora. Y tienes cinco puntos de vida, colega. Hay que jugársela. Gloria o muerte. No me lo puedo creer. ¡Ah, no! Ha fallado. Te ha salido sangre del cuerpo. A mí no me vaciles. Mira, esto está mañadísimo. Pero me da igual. No, es posible que no les veas. No me voy de aquí sin que mates a esos dos tíos. Me da igual el tipo de granada. A ver, el problema es que se ilumina tu icono. Pero no estoy seguro si te va a dar de verdad. Porque las paredes no atraviesan las granadas. Ah, maldición. Venga ya. El francotirado está sin cobertura. Se puede encargar otra persona de él. La paja tendría que entrar por aquí dentro. Me temo que no llego bien a ellos dos. Esos dos celatides están muy nuevos. Mátalo. No, despedido. ¿Por qué no te dejo en guardia? Alguien se tiene que mover. Y ese disparo lo aciertas. Que te den a ti específicamente con el lanzallemas. Si solo tuviera una granadita más. No voy a matar a los dos. Esto no va a atravesar el edificio. Casi me merece la pena hacer esto. Alternativamente. ¿Qué otros enemigos hay? Tío, el adjurer me da miedo. El adjurer puede curar al personal. Hazlo. O un soldado de mierda. No veo casi ninguna solución en la que Foyicle no muera. Así te lo voy a decir. Pero puedo intentar subirme aquí arriba a lo mejor. Lo primero es lo primero. Tengo un plan. Hola, te estoy flanqueando. Lo cual me da un turno para irme a tomar por culo de aquí. Lo cual pensaba que podría llegar a un sitio más seguro arriba. Me temo que no es extremadamente seguro. Si solo pudiera utilizar este turno para acuchillarte, vamos. No te libraba nadie del acuchillamiento. Estoy en una posición en la que veo a Celatis. Es arriesgado, pero... Es arriesgado, pero... Todo es arriesgado. Ahora mismo. Intenta librarte de ese. Alguien tiene que poder librarse de ese. Menos mal. Los robots de niebla roja sí. Estás recargando. ¿No puedes huir? ¿Que te dispare? Ok, me da igual. Eso me vale también. La guardia no veía ese. ¿Soy intocable? Aún así tenía 26%. Lo he desperdiciado de ser intocable. Menos mal. Menos mal que los ángulos están funcionando. Tengo buena cobertura, pijo. Contra esos específicamente... No sé qué está pasando, pero esto es... Tenemos que ir a rescatar al tío. Por cierto. Movamos la pelea hacia adelante. ¿Cómo es posible que no me hayan dado a mí tampoco ninguno? Ninguno. Vale. Tenemos prisa y pocos amigos. Empecemos a repartir justicia divina. Y si solamente pudiera llegar por el tío ese. Me parece correcto. Bien. Tú crees que me ves. Pero es mentira porque el gancho no activa disparos de reacción, me parece. Aún así, ojalá llevara más granadas contigo. Tengo que intentar llegar hacia la cárcel. El problema es que aquí arriba no hago nada. ¿Creéis que me verá si intento acuchillarle por el lateral? ¿No me deja desgarrar por algún motivo? ¿Por qué no? ¿No lo estamos viendo? ¿No lo estamos viendo? De alguna forma veo este celatida. Así que... Prueba. ¿Le he dado? ¿Le he dado? Tú llevas... ...como tres años y medio sin acertar un puto disparo, tío. Excepto cuando te dejé en guardia porque tu ventaja es literalmente no puedes fallar cuando estás en guardia. ¡Oh! Dame un cuadrado más. Dame un cuadrado más y los mato a todos. Pero una muerte es una muerte. El septoide ese no me mola. Espero que se dedique a reanimar a algún soldado. ¿Cómo es que no te puedo hacer en serio el acuchillamiento? Vale, tengo un dilema. Queda un septoide. Queda un tontolaba que se niega a moverse. El septoide me da miedo. Y tampoco puedo llegar a acuchillarle, aunque debería poder llegar de sobra a acuchillarle. Necesito acercarme a la jaula del secuestrado. Así que voy a venir aquí. Con un poco de suerte... ...alguien tendrá visibilidad contra el septoide después y podría ir a acuchillarle. Pero por ahora voy a hacer la infiltración sexual. Tú sí, galo, tuyo. Me das igual. Ya se ha acercado, pero ya no tengo el explosivo. ¡Ah, veste a la porra! ¡Ah, sí, la cobertura! ¡Eh, mierda, no! Queda un celatiz más. No he calculado eso. ¡Hola! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Está envenenado! ¡Va a morir! Ya no sufro aturdimiento por algún motivo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me has hecho un aturdimiento de solo un turno? Sigo envenenado. Oye, espera. No vale. Dame un segundo que coja fuerzas. ¡Vienen refuerzos! Has gastado un turno. Ese es tu único movimiento. Te ha aturdido durante un turno. Por suerte ya no estoy envenenado. Pero ese tío está nuevo. Necesito acuchillar a alguien. ¿Por qué no me dejas desgarrar? Porque tiene que estar en el... No es un corte. Tiene que estar al lado tuyo. Esto no va a acabar nunca. Quedan cinco turnos. Tengo que realizar dos operaciones a la vez. Sálvese quien pueda. Y limpiar el patio con los otros no puede. No es imposible. Vamos a rescatarte. Y nos empezamos a huir. No sé cómo lo vamos a hacer. Pero hazlo. Casi. ¿Eso me ha gastado un turno? Claro que me ha gastado un turno. ¿Cómo no va a gastar un turno? Cinco turnos. Cinco turnos. No te voy a mover. Así que recarga primero. Menos mal que no tengo mucha niebla roja con el robot. Pero 58% no es super fiable. Todo esto no hubiera pasado si hubieras aceptado los 2.79% que tenías. Que conste. Vale. He dejado en medio al soldado. No puede subir. Buen trabajo. No cierras la puerta, hombre. Ese sectoide me da más miedo. El otro puede envenenar. No sé quién me da más miedo. Y vienen refuerzos. La salida está aquí. No está extremadamente lejos. Pero hay un tonto con un punto de vida haciendo de perrito guardian. Con un tonto. Que seguramente podría llegar a matar con el infiltrado. Lo tengo que dejar vivo todavía. Necesito encargarme del Cerati. Aunque sea darle un poco de niebla roja. Necesito stunearlo. No puedo dejar que me stunee a Piroser. Voy a ver si cuela. Y con estos ya veremos lo que hagamos. Son soldados normales, peronas. Eh, tú no eres tan normal, amigo. Tú no sé lo que eres. Menuda mochilaca. Trooper. Estás al lado de mi tío. Oye, no vale. No vale, no vale. Oh no, está haciendo cosas que alguien le detenga. Menos mal. No hagas nada. Bien. Tú definitivamente... Tú no te has stuneado, mamón. Me ha vuelto a engañar la interfaz. Menos mal. Ok. No hay forma de que salgamos todo vivo de esta, ¿verdad? No con este soldado aquí atrás. Voy a dejar vivo al vigilante de Adven este, yo creo. No puedo matarlo. A ver. A lo mejor sí lo mato. Porque estoy flanqueándole. Técnicamente aquí flanqueo al Abjurer. Ojalá pudiera ir a por ti, pero no pudiera ir a por ti. Es arriesgado, pero es lo único que puedo hacer. Para ayudar al grupo. ¿Te ha acertado? ¿En serio? No lo puedo creer. Te ha quitado la protección. Increíble. Problema. Tanto para matar al subnormal más grande del mundo. Dispara y huye. Me he quedado sin munición, por cierto. Huye. Que no te vea nadie. Segundo. Y aquí está la gracia. Necesito quedarme aquí detrás para protegerme de esos dos tíos armados. Este soldado me fastidia ligeramente esos planes. Sin embargo... ¿Creéis? El lanzallamas creo que no me ha funcionado nunca. ¿Será hoy el día en el que funcione? Oh, Dios mío, ha funcionado. Ok. Eso me deja venirme hacia aquí atrás. ¿Tiene que salir todo bien o morimos? Te tengo que aturdir, colega. Molestas. Para que sepas lo que se siente. Y ahora... Iniciemos la operación sacrificar al robot. Este soldado de aquí tiene mal ángulo contra mí. Este soldado tiene buen ángulo, pero le voy a hacer niebla roja. Es la única forma en la que veo en la que salimos de esta vivos. 58% en serio, tío. No tienes tanta niebla roja. Esperaba mejor porcentaje, le estás flanqueando. Alcance del arma, menos 10. Fogicla no está pensado para disparar de cerca. No a una casilla de cerca. Fallo mío. Problema. Ah, Dios. Tú, sal corriendo. Corre. Vas a llegar de sobra. O sea, que corre por el sitio más seguro que veas. Es que hemos venido a rescatar ese supone. Aunque hemos hecho cualquier cosa menos eso. Cuatro turnos. Ese tío está huyendo. Enemigo que huye puente de plata. ¿Tú no tenías que estar stuneado? ¿Hemos fallado el stuneo? Ok, ya has muerto. F. Me voy a caer en tu puta madre así sin que se note demasiado. ¿Por qué no estoy disparando al robot? Que lo he dejado post ahí en medio. Tiros a la porra. No me hagáis caso. Se está desangrando. Se está desangrando. ¿Estás seguro? A mí no me parece que se esté desangrando. Ah, sí se está desangrando. Johnny podría huir. Este tío también puede huir, que es lo importante. ¿Ha fallado el stuneo? ¿De 90%? Podríamos huir fácilmente contigo también. O podrías intentar ser el mayorero de todos los puñeteros tiempos y meterte ahí a lo loco. E intentar rescatar no va a funcionar. No, no, es imposible que vaya a funcionar. Era muy leve. Donde tiene muy leve también, pero... Y porque poco. Hay que aceptar las bajas. Conseguiremos sacar vivo al robot. Es la última... Porque esto son solamente coberturas parciales. Aparte, el coche podría explotar con una bala tonta que se vaya por ahí de viaje. Donde están las formas de subir es esta. Una forma de subir. La otra forma de subir es por aquí. Sube hasta arriba del todo, sube hasta arriba del todo. Mierda. Porque si subo aquí, digo, a lo mejor no me flanquea nadie. Pero si suben por estas escaleras sí me podrían flanquear con el robot. Es depende de la suerte. Poder huir de esta depende solamente de la suerte. Con el robot, Fogicle va a morir, me parece. Intentar llevarte aquí lo más lejos del mundo. A lo mejor se olvidan de ti. Pero por otra parte podría estar por aquí el otro sectoide. Podría haber subido. El único camino que veo es por aquí. Y no es un camino seguro, pero ya. ¿Teníamos enfermería? No, en esta ocasión no. Ay, Dios, huye. Fuera. Todos heridos, por cierto. Buenos días de descanso. El sectoide ha vuelto por abajo. Ir arriba hubiera sido la solución. Posiblemente. ¿El Zellatil llega? No, no puede llegar. Pero dispara. Uff. Fogicle se ha salvado de muchas cosas. Si sobrevive sería un milagro. El coche no va a explotar todavía. Podéis disparar al otro soldado. Madre de Dios, ¿cómo es posible? Sí, no. Hasta luego. Las cosas... Está muerto, acéptalo. Oye, ¿y qué hace aquí el dron? No llego. Subir aquí arriba no creo que me vaya a dar ninguna ventaja. Así que... Reza lo que sepa Fogicle. Eres un robot. No tienes alma. No puedes rezar. Pero aún así. Hasta luego. Vienen refuerzos, por cierto. Podría ser peor, técnicamente. De nuevo. Si no hubiera puesto el mod este de la puntería, creo que habría sido peor. Me están soltando hasta soldados especiales. No hace falta. Vamos a abandonar este sitio. Si queréis traer a más unidades a este sitio, sois libres. Estoy abandonando. Australia, no. ¿Dónde estoy? ¿En Chile? Estoy abandonando Chile. Este celati, tío, corre demasiado. ¿Pero por qué se está poniendo en un ángulo malísimo? Ok, pasa de mí. Me gusta que pasen de mí. Está haciendo la vuelta al mundo en 80 días. No aciertes. Después de tanto... Venga, ya... Estábamos ya... Nos habíamos ido. Mirad, dron. Me he quedado... Sin ships en esta partida. No me quedan ships. ¿Eso es malo? Con lo que quería yo jugar con los ships y mejorarlos y eso, tío. Desde el primer XCOM EA. Bueno, del XCOM Moderno 1, vamos. Todo bien. Todos hemos ganado. ¿No ha sido el VIP? ¿Cómo? Por no querer cuchillar a la gente, seguro. ¿Tú has sido el VIP? Ah, algunas granadas. Sí, ha hecho algunas cosas, pero no esperaba. Ok. No son las mejores fotos, pero es lo que hay. Todos muertos. 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 Más muertos. No hay siquiera tienes foto. Ah, de Fogiclet. ¿Qué más da? La misión está técnicamente superada. Es más de lo que podíamos esperar. Cuando me han jodido subiendo el nivel de dificultad de la misión mientras estaba siendo investigada. De nuevo, enviar a cuatro soldados a una sola misión. Se han tenido que sacar la foto ellos dos solos. Ni siquiera quiere aparecer en cámara. Le da vergüenza. Para enviar solamente a cuatro soldados puede haber salido peor. Cuatro contra once. Más dos refuerzos. O tres. No está mal. Podemos conmemorar a Fogiclet, pero no sale foto. Para que lo logremos, no recorreremos otro camino. Veinte. No, pero eso han sido más refuerzos. Teoría eran once en la partida al principio. Perdimos muchos turnos, pero es que si no hubiéramos perdido tantos turnos hubiera salido peor. Por lo menos los enemigos han venido de forma escalada. Si no hubieran venido dos oleadas de refuerzo hubiéramos ganado, estoy seguro. Tenemos ascensos que hacer y todo eso. Eso está bien y muchos días de descanso que me gustaría ver cuántos son. Ascender soldado. Uh, Dios, espera. Teníamos cosas que elegir, bastantes. Tenía un plan para ti. Pero lo he olvidado. Queríamos cólera o vengador, pero no ambas. Cuando te disparan hacer una acción adicional al siguiente turno. Esto se combina bien con experto en el campo de batalla. Que lo hemos utilizado una vez en todo el combate, pero aún así. Queremos ir hacia el objetivo más experto en el campo de batalla, ¿cierto? Y quiero estas dos cosas. Creo que quería tanto reflejos como coroera. Aunque de todas formas vengador es mejor. Atraer al objetivo hacia ti es mejor que vengan hacia... Entonces digamos vengador y reflejos. Porque esto... Puedo coger... Ya lo sé. Estoy pensando en qué quiero coger. Podría coger vengador y reflejos. Lo cual sería bueno. Después de lanzar una tirada, una granada... Es que me gustan todas las ventajas, pijo. Esta ventaja también es buena. Tirar una granada y luego te quedas en guardia. ¿Qué demonios? Pero la combinación vengador, reflejos, más campo de batalla puede estar bien. Técnicamente se combinaría mejor con cólera. Ir tú hacia el enemigo para atraer los disparos enemigos. Pero claro. Aquí los grupos de enemigos son grandes. Ir hacia el enemigo nunca es la respuesta. No quería darle ahí. Pero sí, quiero reflejos. ¿Cuestan más? Las habilidades cuestan más puntos si no es la primera vez... Si no es la primera por nivel que coges. Ah, ok. Técnicamente podría coger alguna de estas. ¿Hay algo interesante? Es una acción gratuita, pero no quiero ahorrar para vengador. Hostia, esto está cheto y lo quiero. Esto también lo quiero. Un segundo. ¿No tienes ya implacable? No, tienes dispara y huye. Ok. Me gusta todo. Me gusta todo. Me gusta todas las habilidades tuyas. No lo puedo creer. Y por ello tienes 24 días de descanso. Oh, Dios mío. Johnny White va a volver desde hace trillones de años. ¿Quién más? Enedain. Tú eres... Tío con lanzamisiles. Y fuego, que ha funcionado por primera vez en la vida. Bandolero nunca está mal. Nunca uso oreo de supresión. Es que es una cosa que no hago. Napalm lo he usado hoy, a lo mejor por primera vez. Así que todo se ha cubierto. No hay duda. Por lo menos es una decisión fácil. Aún así... ¿Cuántos soldados tenemos disponibles? Diez. Esta partida va a ser complicada. Que lo sepa ahí ya. De perdidos al río. Olvidemos... Chile. Vayamos... A Sudáfrica. Eso es todo. Técnicamente estamos empezando a liberar ese territorio. Pero es para que se distraigan. Quedémonos aquí. Aquí se está mejor. Más calentito. No sé, ni darle a los botones bien. Sí, quiero ir a esta misión, por favor. Extremadamente leve, si es cierto. Un día a 13 horas. No, sí. Es que somos nuevos en la región. No tenemos mucha inteligencia todavía. Estamos trabajando en ello. Hablando de inteligencia, ¿cuántos datos tengo? 53. No recibimos datos de la otra misión. Búscame una misión en la que podamos hacer algo. Ocho días. 25 datos. Esto nos podría dejar ir a Australia. Pero hay demasiadas arañas y cosas venenosas. Pero aún así... Contra inteligencia para liberar la región. ¿Tenemos que hacer esta misión? Mira, vamos a estrenarnos en Sudáfrica. Que nos empiecen a conocer. Pero a lo mejor... Si podemos no llamar mucho la atención, sería mejor. Se supone que tengo 10 soldados activos. ¿Por qué el juego intenta que venga con 2? ¿Cuántos soldados tengo activos? Tu pareja de heridas graves. ¡Oh, no! Un segundo, no. ¿Quién es tu compañero? Sí. 31 días. Todas las últimas misiones han sido desastrosas. Por un motivo o por otro. Por suerte hemos cumplido la última. Pero nunca voy a poder tener a esta pareja disponible a ambos a la vez. Es imposible. Se ha recuperado uno para que el otro no. Me parece. También tenía planes de a lo mejor intentar hacer parejas entre cientos personajes. Creo que eso ya se ha quedado completamente olvidado. Vamos a ir con quien sea. El del escudo, sí. ¿Por qué no? Tú, que te has recuperado hace poco. Vamos a ver si te conseguimos herir otra vez. Pistolitas. ¿Y quieres ser amigo de Carlos Delgado? Sí, ¿por qué no? Venga, pistolitas. Comando. Sería bueno. También quieres ser amigo de Carlos Delgado. Que en realidad es Johnny White. Por eso quiero cambiarle los nombres a la gente también. Porque luego no me acuerdo quién es quién. Pero sería la pareja de Johnny White. ¡Ah! ¡Oh! Es hora de hacer nuevos amigos. Por cierto, cuerpo a cuerpo. Pero aparte Recon no sería mala idea llevar, ¿verdad? ¿Y quieres ser amigo del...? ¿Recon no tiene habilidades cuerpo a cuerpo también? Pregunta. No, porque tienes sistema de apuntado. No tienes espada. Entendido. Pues a lo mejor puedo llevarte con el Warden. Que es lo peor que puede pasar. Lo cual nos deja cinco personas. Lo cual nos deja... Tiempo de infiltración. Pero la gente no tiene equipado las cosas de equipar. Tú tienes botiquín. Bueno, es. Cegadoras. Que tenía que haber llevado más en la misión anterior a lo mejor. Y más granadas. Tenía que haber llevado más soldados en general. Munición perforante siempre es bueno. Tengo un chaleco en unas camas. También tengo una armadura para alguien. De infiltración. Pensaba que tenía una armadura de infiltración. ¿No la hemos desarrollado? ¿El blindaje este de Adven? Me han debido dar alguna armadura especial de Adven. Que solo puede llevar algún tipo de clase o algo así. Pero estaba casi seguro. Creo que hay que traer reclutas. Es posible. Pero por ahora intentémoslo. Vamos a equipar a la gente. Para ver de verdad cuánto peso tenemos. Y tú puedes llevar un arma secundaria y no la tienes equipada. ¿Puedes llevar extra granadas como arma secundaria? ¿Cómo? Si a este arma creo que no la puedo equipar. En otras palabras. No puedes llevar arma secundaria. Vale. Sí. Sí. Sé lo que estoy haciendo. Es mentira. Vamos a ver. Te puse la pistola semiautomática. Por algo. ¿Qué hacía? Disparos de reacción. Me gusta. Vale. Quédatelo. Tú eres defensiva y un poco automática. Tú... Vamos a poner las cosas básicas y luego ya pensamos cómo repartir. Una granada de fragmentación. Una granada cegadora. Y unas placas cerámicas. Luego ya veremos. Cerámicas. Alguien le tengo que poner las balas. Cegadora y cerámica. Sí lo encuentro. ¡Ah! Fragmentación entonces. Se la había puesto ya. Tengo una espada nueva que tengo que comparar si es mejor que la que tienes o no. Que no se nos olvide. Tu espada. Quita de 3 a 5. Dos de daño crítico. 10% de crítico y 20% de puntería. Y la... Tengo la espada para crearla. Pero no la he creado. Se acabó el dilema entonces. Gracias por el... La suscripción. No, Prime. Normal. Gemandiga. ¿Tú no eres el dueño de uno de los...? No. No. Nada. Definitivamente no has muerto. Pero... No, no tienes soldado. Creo. No lo sé. Da igual. Cuando tenga ojer las reclutas, que sería una cosa que debería plantearme. Tengo que activar de nuevo lo de poderle poner nombre a los soldados, pero... Esta partida es que, Dios, empezó muy, muy, muy extremadamente mal. Con el modo ahora espero que mejore, pero... Vamos a ir cuesta arriba. Podría ser interesante. Por ahora no quiero cancelar esta partida. ¿Cuándo más reclutas? Ya veremos. Puede que... Hoy puede que el próximo día. Perdón. Seis días y una hora. Puedo traer a un soldado más, pero va a costarme bastante tiempo un soldado más. Francotirador. He traído un récord. No me hace falta reclutas. Poca puntería. Es que tenéis... Bueno, 62 de puntería no está mal, pero es el momento de traer a un soldado básico... Ah, que es lo peor que puede pasar. De perdidos al río. Así sí tenemos que cancelar la serie esta y empezar otro nuevo intento, quiero decir. Lo hacemos rápido. Vamos nosotros. Oye al pistolero. No se me ha ocurrido cambiarle la pistola. Te podría poner la semi-auto que tiene menos daño. Demasiado menos daño. Pero hace guardia automática. Sería interesante, pero... La versión mejorada de esta pistola sería chetísima. Vale, no. Te quedas como estás. ¿Alguna mejora más para alguien? Tengo mira telescópica avanzada. Eso no lo tenía antes. Esto reduce el tiempo de infiltración, lo cual sería entretenido. Y además esto hace que no salgas de infiltración, creo. Aunque no estoy seguro. Aumentar el crítico. Tenemos una cierta falta de gente con escopetas. Para que le mereciera la pena aumentar el crítico. Oye, ¿el subfusil puedo cambiártelo por algo? Técnicamente sí. Tú eres el tío este de espada psiónica. Aunque la espada es normal. El subfusil no lo voy a usar realmente. Pero el subfusil te da movilidad, o sea que te quedas como estás. No merece la pena ponerte una escopeta. Tú eres novato, no merece la pena ponerte nada. Tú eres infiltración, no eres francotiradora. Tú ayudas a francotiradores más que otra cosa. Y no estoy trayendo francotiradores. Eres infiltración. En otras palabras, silenciador. Y te voy a poner... La bayoneta solamente se la puedo poner en la primera ranura. Vale, bayoneta. Pensaba, digo, a lo mejor es que no me deja poner bayoneta y silenciador porque ocupan el mismo slot. Pero sí que me dejan, pero queda muy raro. Me da igual. No tiene ningún sentido, pero adelante. ¿Qué más da? Un poquito más de infiltración por si las moscas. Vámonos. Yo no sé si sigo vivo. No lo... Es que como hay tanta gente herida, no sé quién está disponible y quién no. Y no sé quién está vivo y quién no. Pero vamos a decir que puede. Nuevo objetivo. Material enemigo. Apódate de alijos de recursos. Tres días. No. De nuevo, somos nuevos en el lugar. Yo no he sido. No. Oh. Ok. Ok. Esto. Señalo autorizado en el refugio de la asistencia de Sudáfrica. El asesorio y los voluntarios del refugio interceptarán y eliminarán al espía y sus responsables de haber en un sitio de la reunión cercano. Estas misiones molan. Es librarnos del espía que sabemos que es la última de la lista que no me acuerdo cómo se llama. Porque la pusimos en suministros y justo me robaron suministros. O sea que estoy seguro que es esa. Literalmente esta misión es ir con la resistencia e ir con el soldado que mandamos de la resistencia. Que le enviamos a que fuera guardián de la resistencia porque la cagó de alguna forma. O sea que podría repetirse la historia que es lo peor que puede pasar como siempre digo. Aquí jugamos con los soldados de la resistencia. No con vosotros y con el asesor. Y el asesor no me fío de él por eso te mandé aquí. A Sudáfrica. Porque no esperaba realmente tener que venir a Sudáfrica por lo menos tan pronto. Y olvidarme de ti. Eh. Interrumpe la reunión. Yolo. Es una forma interesante de terminar y ver si tenemos que conseguir a más gente para la... Dios mío. O sea, sois todos nadie. Sois gente sin nombre. Pero como mueran, dejan de estar en la resistencia también. Boogie Black. Era el que mandamos aquí castigado. No recuerdo qué clase tienes. Tenemos una breve oportunidad para interrumpir la reunión porque el Sin Cara se va a reunir con los... Con un par de soldadicos, vamos. Puede que el Sky Ranger torde más en lo habitual. O sea, cuando nos descubran, lanzar el Sky Ranger. Importante. Tenemos gente genérica del Copón. Pero tienen armas no tan genéricas. Tú es que eres el... Eres el francotirador. Que en la misión, en la primera vez que nos ha aparecido el tío este con la... Los sectoides estos que llevan la... La... El... El casco este en plan Profesor X. No ayudaste a nadie, ¿verdad? Por eso te envié a esta región. Eso es malo. Estos llevan armas genéricas entonces. Escopetas, subfusiles. Tío, llevar subfusiles... No merece la pena. Pero tú tienes... Una ventaja. Las explosiones no destruyen... Una ventaja que no sirve para nada. ¿Eso es todo? ¡Eh! ¡Un momento! Chima o Gusu pensaba que era la infiltrada. Entonces no tiene que ver... A quien pongas en suministros... Que te roben los suministros. El infiltrado siempre te roba suministros... Aunque no sea el encargado de darte suministros. Pues te iba a sacrificar a los dioses, ¿sabes? Vale. Sea como sea. ¡Oh! No había visto nunca estas ruinas así, raras. Este mapa es... Ya digo, tengo unos cuantos mapas customizados. Vayamos en altura. Estamos infiltrados, se supone. Y hay coberturas y no vemos nada. Mucha gente con escopeta. Ahora que no tengo a nadie con escopeta no voy a saber cómo hacer esto, pero bueno. Vayamos todos por aquí como las cabras por el monte. A ver quien vea algo que lo diga. Pero bueno, mira. No nos feamos de ti, Boogie Black. Y al final has descubierto al infiltrado. Y no era de quien yo creía. Ah, no hay turnos en este... No hay turnos. Guay. Tenemos a alguien que se queda siempre en guardia. Y he estado mirando a los soldados y no he visto a nadie con ventajas especiales. ¿Quién era? No sé si quién se ha quedado en guardia. Si tú o tú. Pero no veo en tus ventajas que seas de los que te quedas en guardia. ¿Ok? Alguien tiene la ventaja de quedarse en guardia, pero el juego no me dice quién es. Interesante. Muchos recovecos. No sabemos dónde está ocurriendo la reunión esta secreta y ilegal. Espero que no nos descubran por ir a correr prisas. Que aún soy capaz de cagarla. Tampoco sabemos cuántos enemigos va a haber. ¡No me gusta nada este edificio! Es sospechoso. Esa tenía una granada especial. Por cierto, voy a dejar a la gente medianamente separados los unos de los otros. Porque quiero distinguir ahora quién es el que se queda en guardia para saberlo. Y tú tienes que ir a algún sitio elevado. Por ahora quédate aquí. ¡Ay, Dios! Es verdad. El fusil auto... El autofusil este... Solo tenía un disparo cada vez. Quita mucho, pero no era muy fiable. Y lo comprobamos en la otra partida. Es un poco arriesgado de usar. Abriros lo más posible. Quiero ver todo el mapa. Los de la asistencia tienen más vida que nuestros soldados. Siempre no tienen armadura ablativa. Creo que es... Dirk. Tú me pone que tienes la ventaja de las granadas. Pero también tienes otra ventaja, colega. Es la ventaja de quedarte en guardia automáticamente. Y eso no me lo has dicho. ¿Estoy viendo a través de esta ventana desde este ángulo o no estoy viendo a través de esta ventana? Quiero ver lo que hay dentro. Esto es el límite del mapa. Esto no es el límite del mapa. Muy bien. ¡Es grandísimo! ¿Dónde puede estar el enemigo? Voy a apostar a que he pasado por el lateral. Deberíamos haber tenido visibilidad dentro de estas ventanas. Aquí no hay nadie. Apuesto a que el enemigo está por la derecha entonces. No debería estar súper, súper lejos. Me da miedo no ver a nadie. ¿Inquietud? Necesito preguntar dos veces. Oh, no. Están ahí. Ok, menos mal. Pero me falta... ¿Cómo es posible que...? Luego tengo que comprobar de verdad que desactivelo, de que me muestre. He analizado los cadáveres vuestros del oficial. Estoy seguro que no he analizado el cadáver. Me faltaba un... Un científico. No debería saber esta información. Por lo tanto, todo el mundo suelta premios. Oh. Les ves, ¿eh? Sí, pero no me fío. El otro día también les veía así. Tenemos tiempo más que de sobra. Pero el caso es que se supone que debería haber un supuesto humano. Que es el... Que se va a transformar en sectoide. Sectoide. Eh... Sin cara. Vale. Podemos posicionarnos. No tenemos prisa. También te voy a decir que lo más seguro es que se muevan. Y creo que todavía falta el sin cara. No se tienen que reunir de verdad, pero yo antes juraría que... Aparecían todos juntos. Porque estaba desvelando nuestra información comprometida. Todos en guardia hasta que se acerquen. No, vamos a intentar ir hacia ellos. Y pillarles. ¿Por qué no me avisas que tienes siempre vigilante, copón? ¡Viene hacia mí! ¡Ah! Vale, 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 vale. ¿Y dónde está el sin cara? ¿Nos hemos librado ya del sin cara antes de la misión? Eso estaría chulo, pero... Me gustaría subir a este tejado. Contigo. Voy a llegar... No lo creo. Pero dentro de dos turnos puede. Pero por tanto no voy a poder atacar hasta dentro de tres turnos. A lo mejor les hago la emboscada desde esta esquina y punto, pelota. Señores, quien pueda ir a algún sitio divertido... Y no ser desvelado por el camino... Que lo haga. Me gusta esta ventana para ir con escopeta. Sabemos dónde están. Es cuestión de que no nos pillen con los pantalones bajados. Ah, es una granada de humo. Pensaba que era de veneno. Me estaba emocionando. Digo, hostia, la puedo liar parda. No. No las tengo ni investigadas. ¿Cómo voy a tenerlas con la resistencia? Ojalá. Eso tiene que explotar. Eso tiene que explotar. ¿Esto no explota? Dios, qué lástima. Estoy por acercarme y eventualmente, ya digo, irme quedando en guardia. Quedando en guardia hasta forzar el enfrentamiento. Somos muchos. Nuestras armas no son las mejores. Pero muchas guardias pueden ser divertidas. YOLO. Pregunta tonta. ¿Por qué vas vestido como si fueras de los nuestros? ¿Era un sectoide el infiltrado? ¿Este es el infiltrado? Tiene icono... Ajá, no. Vale, vale. ¿Veis cómo era un humano? Vale, no, perdón. Era el humano. ¿Pero por qué va el sectoide de vestido de civil? No engañas a nadie, colega. Vale, de todas formas creo que... El acercamiento que he hecho queda descartado. ¿Vuelve a donde estabas? No quiero ver a esa gente entonces todavía. Si peleamos contra un grupo mejor que pelear contra dos grupos a la vez. Tú te quedas en guardia después de correr. Ven aquí. Lo malo es que se están juntando. Están yendo a juntarse, yo creo. Voy a tener que enfrentarme a los dos grupos, quiera que no. Preferiría que no fuera a la vez. Pero no sé si puedo decidir esas cosas. Venir aquí, venir, venir, venir. No tengo mucha gente tanta en guardia al final. Y creo que al final sí que veo a ese grupo, pero... Una granada. Una granada. Eso es una granada. En mi tierra eso es una granada. Boogie Black, llegas tarde como siempre. A los sitios. Te dejo aquí para luego francotiradorear al segundo grupo, no al primer grupo. Vale. Muchachos. Estás muy lejos con escopeta. ¡Ah! Ayudarás en el segundo combate. Estamos... Puedo arriesgarme. El caso es que si giran hacia la izquierda, la vamos a cargar porque tengo que enfrentarme a todos a la vez. Puedo empezar tirando... Dejando a todo el mundo en guardia y tirando una granada de fragmentación. Porque están muy cerquita. Aparte, seguramente me cargue este árbol. Y las dejé sin coberturas. Esa era mi idea. Hay dos personas que no pueden ayudar todavía en este momento. Que sería Boogie Black y este de aquí que ha llegado tarde. El resto están en acción. El problema es que tengo escopetas y técnicamente tú no ves a nadie. No son malos porcentajes. Una última guardia. Espero que no giren hacia la izquierda. Porque si no habré desperdiciado mi oportunidad. Bien, 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 bien. Seguid recto, seguid recto. No vemos al segundo grupo. ¿Me estás flanqueando? Gracias. Empecemos. Uno por lo menos. Menos mal, ya decía yo. ¿Sólo le he quitado uno de vida, al tonto ese? ¿Me tomas el pelo? Ok. No me acuerdo tus ventajas. Ya hablaremos. La granada hubiera sido más efectiva. ¿Quién está en guardia? Tú estás en guardia. ¡Ah, mierda! No debería matarte porque sueltas recompensas. Me gustan las recompensas. Pero por otro lado... Aquí está el siguiente grupo. No puedo acercarme aquí. No puedo ver a ese grupo. Pero puedo secarte sin ver nada. Gracias, secadoras. Iba a verme acercado por la espalda, pero no. Vale. Lo primero, estás aquí regular. Vamos a flanquear. No quería matarte contigo. Tengo gente con escopeta que sí que quiere matarte. Kukutras. Recompensas. Esto a lo mejor puede ser un poco avaricioso. A ti te necesito para matar al segundo grupo de enemigos. Me da igual no llevarme tus recompensas. Es que necesito quitar este árbol del medio porque ya sé cómo funcionan estas cosas con los francotiradores. El árbol me va a joder. Ah, este mod permite extraer cadáveres. ¡Ay, Dios! Había olvidado una cosa. Hay que llamar al Avenger. Que se me había olvidado. Y el árbol al final no se ha roto. Este árbol y este poste de los huevos ya verás cómo va a hacer que no pueda ver a alguien el francotirador. Lo estoy viendo. De todas formas, el sin cara es el único cadáver así que me interesaría llevarme a esta misión y el sectoide. Los otros me importan menos. A ver. Voy a lanzar granada otra vez. Tontamente. Para cargarme este árbol. Pero es que también debería alertarles y deberían venir a por mí, espero. Es que mi posición es buena. ¿Quiere romper a alguien ese estúpido árbol? Venir hacia mí, porfa. Ha funcionado. Vienen hacia mí. ¡Eso no vale! No están viniendo hacia mí. Quiero esa recompensa. Si quiero la recompensa voy a ver al segundo grupo. Qué problema. Y va a reaccionar y se van a mover. Qué mamoncillos. Tú con la escopeta no vas a hacer a nada, así que muéstrame al grupo. Aquí está Johnny. ¿Quién eras? ¿Qué nombre tenías para saber quién era mi infiltrado? Por curiosidad. Ese sectoide tiene que morir. Muy fuerte. Por suerte se ha acercado a mí. Y esa cobertura no me gusta que la tengas. A través de la pared, sin que se note. Tío, no rompo ninguna cobertura con las granadas ahora. Pero ninguna. Ya estamos. Nadie ve al sectoide. Sí veis al sectoide, vale. Pero no tan bien como me gustaría. Tengo cegadoras. Puedo venir aquí fácilmente, lanzar una cegadora al sectoide y se desvanece. Se desvanece el zombi siónico. Y entonces me tengo que preocupar del... Del sin cara. Es la solución, yo creo. Esto es exactamente lo que quería. Cegaros a ambos. Vale. Me pido... A ese. Ya que no está en cobertura. 75% podría ser peor, pero podría ser mejor. Vamos a intentarlo. No falle, por favor. Te delegamos a venir a esta misión a quedarte vigilando a los novatos porque ya la liaste. Mátalo, mátalo. Vale. Te perdono ligeramente. Ahora quiero, soy en agonías. Quiero esto. Y luego ya me voy a alguna cobertura o algo. Aquí técnicamente flanquear, flanquear. No me van a flanquear. Hazlo. Tú, tienes que darte en guardia después de correr. Así que, corre. Tú. Solo una bala. Pero ese Toide podría morir muy fuerte, pero me quedo sin cobertura. ¡A no ser! Estoy seguro que en esta misión solamente hay dos grupos. Creo que sí, pero me lo estoy jugando un poquito de más. Eh, lo has intentado. Podría ser peor, no pasa nada. Tengo una guardia. 1%. Niebla roja más desorientado. Vale, nada, nada. No tengo miedo, es mentira. El problema de esta arma es tener que recargar cada turno y ser completamente inútil durante un turno. Pero bueno. Le he metido bien fuerte al Sin Cara. El cual, por cierto... Si neutralizo a todos los enemigos, me llevo los cadáveres automáticamente? O... O tengo que extraerlos yo? ¿Alguien tiene granadas? Intenta matar a este otra vez. Sí, cuela, cuela. Oh, guay. Automático. Maravilloso. Me gusta que me descubran en... Me gusta tener infiltrados entonces. Lo único que arriesga es que juegas con novatillos, pero bueno. Nadie sabe lanzar bien granadas, ¿a que no? Sí. Pues muérete. Me da igual destruir tu cadáver. Espero que no sea tu cadáver especial. Ya lo descubriremos. Porque si lo mato con granadas creo que no me llevo el cadáver. Confirmado. ¡Ey! Es posible que este mod tampoco lo tuviera activado antes y lo he activado ahora. No estoy seguro. Lo de cuando haces las misiones perfectas te dan recompensas. Como no hemos hecho ninguna misión perfecta hasta ahora, no sé si lo tenía activado o no. Luego tengo que mirar la lista de mods, a ver si es que algunos que sí que active después no debería haber activado después. Va a ser un lío saber qué mods tengo y cuáles no. 96 datos y 3 puntos de habilidad. Ok, esto es demasiado. No va a ser muy normal que hagamos misiones perfectas, pero... Oh Dios, esto es mucha recompensa, ¿no? Es demasiada recompensa. 96 datos es una burrada. No es normal hacer misiones perfectas ya, pero... Que son 90... Nunca he tenido 96 datos. Y 3 puntos de habilidad también es mucho. ¿Quién ha hecho mejor cosas? Ni siquiera has sido tú, has sido un novato. Mandé esta la porra. Has sido un guardián de la misión genérico. Sí, ¿por qué no? Elegir foto no, crear foto. Hola. Genérico es mejor que el que hemos enviado de guardián a la región. Es un buen trabajo. Eh, si consiguen ventajas. Acabo yo de regalar una misión genérico. Ya, lo que pasa es que no sé si ese mod lo tenía activado para empezar o lo he activado. Cuando también activé lo del apuntado, lo cual ahora mismo creo que he metido un poco demasiados chetos. Es que como fue hace dos semanas ya no me acuerdo que he activado y que no, tío. Os tengo que mirar la lista de mods. Es que ahora puedo irme a Australia. Por lo menos hago lindmear a ver qué hay. Gracias a esos 96 datos. Es una exageración. Me alegra que nuestros soldados hayan tenido éxito. Ah, mira, vuelven. Oye, que vosotros volvedad a vuestra región. No vengáis aquí. Cadáveres. Deliciosos. Cadáveres. Y esto que todavía no sé cómo abrirlo. Pero creo que será en el taller, creo. O campo de pruebas o como se llame. Ya me entendéis. Muchos autopsias. Guay. El autopsia del Sin Cara me interesa. Te da cosas. Sé que no tengo soldados. Voy tirando de genéricos. Déjame. Si solamente me hubieran dado suministros. Ahora que lo pienso, queríamos reclutar soldados. Pero cuestan... ¿15? ¿15? ¿Puedo contratar a uno? ¿No puedo ver la miniatura? Un soldado. Lo dejo para el próximo día. De todas formas voy a cortar ya. Se ha alargado mucho. Tío, aquí es como lo que tienes que siempre hago en live streams. Pasa el tiempo y no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Se acaba el tiempo y no hemos hecho nada. ¿Hemos matado a un Sin Cara? ¿Y usado chetos? ¿Y ha muerto...? Dios, nos hemos quedado sin robots. Las gallinas que entran por las que salen... Pero no, hemos perdido a Foyicle. Eso no se puede permitir. Y hemos tenido que abandonar nuestra región e irnos por ahí de parranda. Vigilancia 2, si apenas hemos hecho nada. Hemos matado al infiltrado del refugio. Imagino que eso ha tenido que activar alguna alarma. Por otra parte, puedo irme a Australia. ¿Cuándo va a ser el siguiente XCOM? Posiblemente viernes. Como no voy a poder hacer live streams seguramente a partir de la siguiente semana. No la semana que viene, la siguiente. La semana que viene intentaré hacer viernes, sábado y domingo. Así a lo loco. ¿Por avanzar algo? Porque esto está yendo más lento del caballo del malo. Por otra parte, controlamos el sur. Y el sur se levantará de nuevo. Porque voy a ir a Australia. ¿Por qué no? ¿Me han desregalado datos? Tengo 150. Que le den. Vamos a empezar a establecer contacto. Tampoco es que estoy haciendo nada mucho en esta región. A lo mejor me voy por ahí con los dingos. De todas formas, ¿cuánto tiempo queda para iniciar esta misión? Bastante tiempo. ¿Ocurrirá algún evento antes que eso si la autopsia del sectoide? Cuando hagamos la autopsia del sectoide corto, pero así dejo esto iniciado. Dejo esto iniciado. Gracias. Creo que no habría anticipado estos resultados, pero son fascinantes. Hasta las todo intenta matarte en Australia. Escudo mental. Eh, Sionica. Tal vez. Nunca he intentado investigar Sionica pronto. Inspirada y lo que... No puedo hacer. La investigación inspirada me deja hacer la autopsia del cadáver de Adven. Del oficial, perdón. Aunque no tenga dos científicos. Eh, no. Sí que tengo dos científicos. ¿Cuándo hemos conseguido el segundo científico? En la misión en la que murió Foyicle. También murió Piroser, pero sobre todo Foyicle. Es más importante. Siempre ha habido clases. Ok. Santiago, Santiago. Cierto, cierto, cierto. Mejor nombre. Tan bueno es el nombre. Tan bueno es el nombre que se lo ha querido poner dos veces. Como nombre y como apellido. Pues eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Han muerto los dos Foyicles. Nota mental. Crear otro Foyicle. No sé si podremos, pero si podemos lo intentaremos. Cuando tengamos el taller a lo mejor podemos, ¿no? El campo de pruebas, quiero decir. Es que el campo de pruebas debería llamarse taller, honestamente. Y el taller debería llamarse otra cosa. Porque el campo de pruebas sirve para construir cosas. El taller sirve para mandar gremlins por ahí. Eh... De todas formas, ha habido un poco de mala suerte de nuevo en la misión que hemos hecho, macho. Extremadamente leve. No era mentira. Jódete. Porque si hubiera sido extremadamente leve, sin problema. Literalmente sin problema. No solamente eso, sino como es extremadamente leve, también... Vienen menos refuerzos, es mentira. Porque los refuerzos vienen por la vigilancia, estoy casi seguro. Esa zona es que está maldita. Seis de vigilancia, donde... Siete. Que ya no estamos ahí. Aunque a estas alturas podrían descubrir a los guerrilleros, ¿no? Pero ojalá fuera una mecánica. He dejado solamente a dos personas haciendo cosas, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí se queda. Nos vamos a Australia. Literalmente intento huir lo más lejos posible que pueda de donde estaba. Porque Sudamérica estamos jodidos. Eh... Volveremos eventualmente, pero... Creo que tendré que intentar... Intentaré hacer Sudáfrica. A lo mejor. Intentaré hacer Sudáfrica. Antes que irme a Australia. Tampoco sabemos cuánta vigilancia hay en Australia ya. A lo mejor hay vigilancia ya. Pero por lo menos tengo tres regiones para ir saltando. De nuevo. Eso, la desventaja que tiene es que si no libero una región del todo, y estoy dando vueltas entre tres regiones como un tonto, si no libero, no dineros. Y si no dineros, no mejores armas. Y si no mejores armas, más muerte. Así que eso, porque suministros van a faltar. ¡Ea! Se acabó. Nos vemos el viernes casi seguro. Antes de que te vayas, ¿cuál es el que hiciste después de la edición para bebés? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Yo qué sé? Eh... No sé si están por orden en las listas de reproducción. No tengo. Mira las fechas, no lo sé. No me acuerdo de qué comí ayer. Que me estás preguntando cosas de hace años. No sé. Apenas me sé vestir yo solo. Que me estás preguntando cosas así. ¡Uf! Quita, quita. Eh... Viernes. Cosas. Venga, se acabó. Adiós.